Apenas arrancó el día con mucha lluvia, intensa, tuve que esperar dos horas. Y bueno, después arrancó el evento con todos los protocolos de seguridad, con un sector de pre-competencia, alargando de a pocos de nadadores. Así que la verdad que salió muy bien el evento. Bueno, el Club El salió en Master Elite, en una categoría que da 25 a 65 años, clasifican todos juntos. Nicolás Peralta Porcel quedó primero, Iván Krugnik quedó segundo, yo quedé tercero, Gustavo Vélez quedó cuarto, Pablo Longhi quedó octavo, y Diego Quinteros quedó séptimo. Así que bueno, la verdad que en esa categoría casi que copamos el podio. Después en Federados, Ana Guerra quedó primera, bueno, Valentino en cadete 2, que es mi hijo, quedó segundo. Y bueno, y éramos todos los que habíamos ido a vela, así que todos hicimos podio y anduvimos muy bien. Toda la gente se prendió con el tema de la consigna, de los protocolos de seguridad sanitaria y todas esas cuestiones. Sí, sí, la verdad que mucha conciencia social, se respetó mucho, mucho, no hubo entrega de premios. Cada vez que terminamos de nadar, la manga esa se clasificaba, se premiaba y listo, si querías, te ibas a tu casa, si no te quedabas ahí, pero siempre en el predio, que es grande. Así que, y bien respeto el distanciamiento, mucha gente con barbie, José Veiga, que está bien cuidado todo. Uno lo hace como un hobby, viste, y la verdad que, bueno, estas cosas te incentivan más. Y bueno, nada, es lindo, es lindo poder volver a competir y a estar con amigos. Gracias.